Hola Buenas noches, la señorita Si, ¿de parte de quién? Dígale que le habla Rocataglieta Buenas Hola Si Si, ¿de parte de quién? Mire, yo soy Rocataglieta y usted estuvo atendiendo a mi sobrino, Francescoli que está aprendiendo matemáticas Ah Y vemos que no progresa para nada, pero lo que nos llamó la atención es que este chico, muy buen mozo, tiene 21 años que usted se le insinuara sexualmente ¿Es verdad o es un sueño de este chico? ¿Pero usted es loco? ¿Qué tiene la mente? Yo no lo conozco a ningún sobrino de él y menos que se le insinuara a su hijo, a su sobrino Escúcheme, pero usted dice que no conoce a ninguno, pero... Escúcheme, ¿por qué no viene personalmente y da la cara? Yo voy a ir, le voy a dar la cara Venga y dé la cara acá, a ver quién es el Rocataglieta No, Rocataglieta no, yo soy el tío de este chico que estuvo allí y usted se le insinuó Pero... Usted se le... Traigale al chico Traigale al chico ¿Por qué le abrió la...? ¿Cuándo? ¿Cuándo me insinuó yo? Bueno... ¿En qué momento? El viernes pasado Pero el viernes pasado si yo no enseño desde noviembre Bueno, por eso le digo, desde noviembre que usted no enseña él está completamente excitado porque la última que estuvo allí usted le tiró un... ¡Pero cállese la voz! Sobre... 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 ¿Se acusaste�? ¿SE acusaste?